En esta partida les voy a mostrar el bug que anula una función muy útil y que muchos al jugar la beta del Retold pensábamos que se iba a eliminar del juego al pasar del Asia Mythology clásico al Asia Mythology Retold. Lo puede notar porque no he hecho cambios de configuración y he estado jugando con el mismo dios y en mapas similares en partidas públicas y estandarizadas. El marco de transporte, ah estamos en islas, uy esto va a estar... ¿Será bueno esto eh? Corros Botános ¡Un asofacio ¡Gracias dijo! ¡Un asof recherIe! ¡Un asofis! ¡Un asofis! El buen y a ver, Timper Shade. Timper Shade. Aquí estamos en una isla. Los tres. Clip. Skip han. Sonido. 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 Timbur, Sveit. ¡Tilbúin! ¡Samthyrt! ¡Samthyrt! ¡Ég vil! ¡Tilbúin! ¡Gracias! 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 6. 8. 9. 1. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 1 1 1 2 2 2 3 4 2 1 4 3 Satt. Skip satt. Samir fíkt. Satt. ¿Hvera það? Skipan. Tilgúen. Satt. Skipan. Satt. Já. É ver. Samþigd. ¿Hvera það? É ver. Samþigd. É ver. Skipan. É samþigd. Já. Samþigd. É ver. Já. Samþigd. Já. Skipan. Já. É ver. Samþigd. Já. Já. Samþigd. 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 ¡Tilbúin! 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 ¡Sat! ¡Grojtsveit! ¡Skipa! ¡Sat! ¡Timpersveit! ¡Tilbúin! Ég vil timbursveit ¡Já, til ég timbursveit! ¡Grojtsveit! ¡Já,ached! ¡Satrs, ángel! ¡Grojtsveit! y 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 en esta partida les voy a mostrar el bug que anula una función muy útil y que muchos al jugar la beta del wii tot pensábamos que se iba a eliminar de la juego al pasar del Asian mythology clásico al Asian mythology ritual. Lo puede notar porque no ha hecho cambios de configuración, he estado jugando con el mismo dios y en mapas similares en partidas públicas y estandarizadas. Eh, no puedo hacer... No puedo... Pusirlos en cola. Su. 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 El norteo. Su. Su. Or plan Sal. ya, something ya, satt tilbúin ¿qué es el timbre? ya, satt skip hann ya tilbúin ya, satt samþygt ég vil já, samþygt já, samþygt já, samþygt brú, svein skip hann satt skip hann skip hann já, ég, já, ég, já, ég vil já, ég, samþygt já, ég vil já, ég, samþygt tilbúin ég samþygt skip hann samþygt brú, svein skip hann skip hann skip hann ál ál no sé pero eso va causar problemas en esta partida El buen es sart, something Gros, sveip Ég skipa Ég fer sart, ég vil Sjá Ég sart, something Tim, tim, búr sveip Yo, here's something Hver er þar? Helgjá, samsat Tilbús, ég er sart, ég vil Samþyggt Ég sart Ég samþygg Samþygg Fyrir þar? Ég samþyggt Fyrir þar? Til skipa Ég vil Já Ég sart, já Tilbú Krurinn Skil Ir Ég vil Ég vil Ég vil Ég vil Ég vil Sart Mik ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? ¿Se lo cuido en todos? Ya no hagas otro ¿Cómo hago para que se bajen todos de un lado? ¡Suscríbete! 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 ¡Grótsveik! ¡Skipjás, Jéjéssand jáó, ég vil! ¡Grótsveik! Ah, me abandonaron Y es que yo no sé por qué se bugueó O no sé, porque en algunos edificios Podía crear las unidades en cola Y en otros no Las unidades civiles sí Los demás no Los militares no